Hola, me llamo Silvia Patricio. Todos dicen que puedo conseguir lo que me proponga usando mis capacidades, pero realmente, para mí, lo importante no son las virtudes de las que dispongas, sino el esfuerzo y el interés utilizado para conseguir aquello que te propones. No pretendo realzar mis logros, pues todos los que hemos llegado hasta aquí disponemos de ellos. Me definen como una persona luchadora e inconformista, ya que siempre intento mejorar y lograr que mi familia se sienta orgullosa de mí, aunque en muchas ocasiones no tenga las mismas oportunidades que la tenga. Nací en un pueblo pequeño de Almería y mis padres me educaron para que nunca me rindieran, porque para ellos lo difícil se hace y lo imposible se intenta. Intento ayudar a los demás y siempre suelo ser muy positiva. No dejo que mis amigos se rindan y no acepto un no por respuesta. Mi meta este año es conseguir formarme académicamente y también como persona. Ya que lo importante no es solo lo que tienes, sino cómodo. Por ello mi última meta se llama Beca Segurota. Ayúdame a demostrar que todo se puede conseguir por imposible que parezca.